Nosotros, ya que es fuerte, algún joven que me está escuchando a los más chupes puede decir Oiga, yo traigo a mi compañía a ser bombero y a pitoniar y usted está haciendo filosofía ¡Sí! Porque si no te dijeron, te lo digo ahora, en los 30 años Nuestra institución primero es filosófica, es llena de valores Después te enseño el hazmat y todo y lo pitoniar y el Rosenbauer Después, primero los valores humanos y tenemos que querernos entre nosotros Porque somos cofradía Es que no te dijeron, entonces anda y renuncia, renuncia ahora, ahora renuncia No tengan miedo de pedir renuncia a quien no comparta los valores éticos No tengan miedo, que se vayan, que se vayan fuera Si no son dignos de sentarse en nuestra mesa porque no conocen los valores éticos Aunque sea el mejor pitonero de la compañía, que se vaya Porque ese tipo nos va a perjudicar grandemente Porque siembra la cizaña, porque no entiende el bomberismo